En el año 1890, Otto Benberg se instaló en Quilmes para elaborar la emblemática cerveza argentina. Fue en Quilmes, pero pudo haber sido tranquilamente en... ¡Un taíño! Seguramente muchas cosas hubieran cambiado, lo que no hubiera cambiado es que una punta indio tendría el inconfundible sabor de una Quilmes. Quilmes, el sabor del encuentro.